Hace dos años hice una toma de ayahuasca. La planta, digamos, me habló. Y fue ahí que conecté con eso, con respetar las otras vidas, que al final todos somos animales, todos somos iguales. Después me empecé a meter como más en la cuestión del especismo. Estaba como, tal vez, dormida, no había conectado, no había hecho ese clic de amor, de agradecimiento, de respeto sobre todo. La idea era que a través de la comida, generar espacio de armonía y tranquilidad, como para que la gente esté más predispuesta quizás a escuchar, a preguntar, a debatir, a informarse. Esa es un poco la idea también de la taquería, no solo el puro negocio, sino también generar el espacio como para hacer un poco de, pues, de activismo. Hay mucha bandita consciente por aquí caminando, andando, viviendo, sintiendo. Entonces nos han apapachado, ¿no? Hay gente que igual no es vegana, pero ha venido a probar. Y eso está chido porque pues colaboras con que, pues, de que se venga aquí a comer vegano, a que se vaya ahí a la esquina por unos de suadero, ¿no? Con carne, pues qué mejor. Es súper gratificante para nosotros que llegue gente y se vaya con por lo menos una visión un poco más completa o diferente a lo que tienen. Es quizás sembrar una semillita ahí que quizás, no sé si en un mes, dos meses, seis meses, un año puedes sembrar y ya tienen la información de que, no, pero los tacos veganos sí son ricos, sí se puede comer bien. Todo está rico. La herbácea es deliciosa porque lleva champiñones, lleva queso. El taco de chicharrón es exquisito. Para la gente que es así como muy con los sabores, ya se cuenta que estás comiendo chorizo, pero estás comiendo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?